El Hospital Santa Bárbara de Puerto Llano ha puesto con la colaboración de APEN una mesa informativa con motivo del Día Mundial del Parkinson. Hoy es el Día Mundial del Parkinson y el Hospital Santa Bárbara de Puerto Llano ha querido colaborar cediendo un espacio para que la Asociación de Familiares y Enfermos de Parkinson y otras enfermedades neurodegenerativas de Puerto Llano pusiera una mesa informativa para concienciar y recaudar fondos para los que más lo necesitan. La asociación no sólo trata a afectados por la enfermedad, también a las familias, además apuesta por la mejora de la calidad de vida procurándoles la mejor atención que necesiten en el centro. Pulseras, carteras, mochilas, todo a un precio de lo más económico para que todos colaboremos para hacerles la vida más fácil a aquellos que de forma directa o indirecta sufren el Parkinson. La presidenta de APEN, Sagrario Almodóvar, cuenta cuál es el objetivo de esta mesa. Nosotros, coincidiendo con el Día Mundial del Parkinson, nos pusimos en contacto con la gerencia del Hospital Santa Bárbara que enseguida se brindó a dejarnos las dependencias, como estáis viendo, para poner una mesa informativa para dar a conocer lo que es la asociación, lo que es la enfermedad y cómo se le puede ayudar a este tipo de pacientes. De hecho, la mesa está puesta hoy hasta las dos de la tarde, pues porque es la mayor afluencia de gente que pasa por el hospital al estar todas las consultas abiertas. Entonces decimos ponerla de diez a dos. Y nada, estamos teniendo una repercusión grandísima, pues porque toda la gente se está acercando a informarse, a colaborar y, como veis, está todo lleno de gente. Hemos puesto una mesa, creo que muy atractiva para el personal y ese es el objetivo, darnos a conocer la asociación. El director del Servicio Médico del Área Integrada de Puerto Llano, Fernando García, da la visión clínica de esta enfermedad. El primer síntoma que le caracteriza es el temblor y su tratamiento está basado en los fármacos. Se suele detectar porque comienza el paciente con un temblor fino, sobre todo en manos, y es lo que tiene que alertar. Por eso animamos a toda la gente que empiece con estos síntomas, que acude a su médico de familia para poder encauzar la posibilidad de poder descartar una enfermedad de este tipo. Normalmente se trata con fármacos. Es la manera principal o más habitual de tratarla en estadios más avanzados, en casos especiales, incluso ya se están viendo casos que se utiliza la cirugía, pero principalmente con fármacos. Almodóvar ha confesado que la asociación crece cada año debido al aumento de casos diagnosticados. Además, lo que alerta más es que la edad de aparición del Parkinson cada vez es menor. Antes las personas más propensas a padecerlo eran las de más de 70 años. Ahora se registran casos en personas de 40. Nuestra asociación va creciendo y lo que nos hemos dado cuenta es que cada vez hay enfermos mucho más jóvenes. Antes esta enfermedad se venía dando en pacientes con una media de edad de 65-70 en adelante. Ahora os puedo decir que hay pacientes hasta con 40 años que padecen una enfermedad de Parkinson. El Parkinson no tiene una causa definida. No hay una cosa que podemos decir que lo justifica. Igual que en muchas otras enfermedades no hay una causa conocida. No podemos atribuirlo a una cosa concreta. Pese a ello, siempre se pueden retrasar los efectos con deporte. El yoga o la natación van muy bien como terapia para combatir los síntomas del Parkinson. Si quieren ponerse en contacto con APEN lo pueden hacer a través del siguiente número de teléfono 619 00 8696 o a través de este correo electrónico parkinsonportoyano2016 arroba gmail.com. El centro se encuentra en la calle Torrecilla número 40 y el horario de atención es de mañanas, de lunes a jueves, de 10-15 de la mañana a 1 de la tarde.